Buenas tardes a las cuatro personas que ya nos ven, que ya nos oyen, como siempre, desde que hacemos una página que nadie le da like, gracias, putos. ¿Has tenido Tinder, pa? Sí. ¿No te da vergüenza? No. ¿Te funcionó? Sí, más o menos. ¿Cuántos hombres conociste en la página? Cero. ¿Cuántas mujeres conociste en la página? Una. Ah, pinche mentiroso. Se supone que si vamos a... Es una, no, no, cero, una. Si no quieres hablar del tema... No, no, quédate, tiempo, tiempo. ¿Cuántas conocí? Una. ¿Cuántas hablé? ¿Con cuántas te dijiste qué onda? Nos vemos, vamos a conocernos a un bar o a un restaurante y te capearon. Una. Una. No te creo. Una. No te creo. Una. Y me vas a decir quién, me vas a decir qué es la persona que creo que tengo en mente y que muy probablemente vea este podcast. No. ¿Seguro? Sí. Va, cuéntame su historia, a ver. No, una, se conocí. Estaba en Tinder. A ver, like, 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 sí, no, 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 la verga y... ¿Por qué abriste Tinder? La neta, aburrimiento. Al chile. Aburrimiento total. Todos dicen lo mismo. Ok, aburrimiento total. ¿Y qué te hizo seguir en la aplicación aparte de una, entre comillas, persona? Pues eso ya no la tengo, eh. ¿Quién? Nombre. ¿Eh? Nombre si no, no cuenta. No. Fotos y videos si no, no cuenta. ¿Qué? ¿Dónde la tienes ya? No, ya no tengo la aplicación. O sea... Ah, ok, yo creí que al vato o a la vieja. Al vato. No, no, la aplicación ya no la tengo. O sea, fue como que un... ¿Cuánto tiempo duraste en ella? Unos tres meses, cuatro meses. ¿Y en esos tres, cuatro meses solamente conociste a una persona? No te creo. Nos conversaba todos los pinches días, estaba viendo a ver qué pedo. O sea, no, tampoco. Ok. Pero sí, sí lo tenía. ¿Qué te decía abrir Tinder? Aburrimiento, ver quién conocía. Aburrimiento, ver quién conocías. Y dices que te funcionó con una persona. ¿La conociste? Sí. ¿En chile o aquí? Sí, claro. A lo mejor. Pero antes fue una relación. Fuimos a comer, afuera de su casa platicamos. Afuera de su casa platicamos. O sea, que no la conocías bien y te llevó a su casa. No, 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 no. No la llevó, o sea, estábamos afuera de su casa. So, te dijo dónde vivías. Bien. Decisiones inteligentes de un chingo de mujeres. Llevar a extraños a sus casas. Eh, bueno, espérate. Punto es. Vamos a hablar de la relación o del por qué usamos Tinder. Del por qué usamos Tinder, pero iba a conllevar a lo que yo creo de la aplicación y la relación. ¿Y tú? ¿Yo qué? ¿Has usado Tinder? Sí. Facebook Match. Facebook Pareja se llama en español. Y Tinder. ¿Es lo mismo? No, una es de Facebook. No, para eso, pero técnicamente es lo mismo. Sí, Dating Apps. Yo no sabía que Facebook tenía una. Sí, se llama Facebook Parejas. Y está chido porque no te dice, no te dice si tus amigos están en ella y no te hace match con tus amigos o tus amigas. Pero sí duré como, ¿qué será? Un mes en ellas. Hasta que me di cuenta que no cuajo en esa mano. Sí tuve, yo creo que unas 10 conversaciones, pero de esas 10 conversaciones conocí a tres personas. De esas tres personas que conocí, me fue la verga. Una tenía 23, 22 años, pero parecía 15. Y me sentía fatal yo en el restaurante, al punto en el que mejor me fui. La otra, sí hubo química, sí hubo como que así chido cotorrear y la ching... O sea, sí estuvo chido, pero dudé un poco de su, por falta de mejor palabra, de su higiene personal. Y ya fue como que, ¿sabes qué, güey? Mejor no. Y la tercera, de plano, no, aburrida la vieja, más no poder. Aburrida, aburrida, aburrida como su puta madre. Aburrida, más aburrida que la puta lechuga. Así, aburrida la vieja. La lechuga te ponía de ruido. No platicaba, se reía, muy a la larga. No sé si le hizo más como que, como reto, no sé, o como, ah, estoy aburrida. O para comer gratis, típico. Que sí, no, nada, 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 ya le dejamos. Y luego, con las demás que cotorríe, había una que otra medio piratona, que me contó toda su santa vida por la A. Y para mí eso es como, no, gracias. Pues, a lo mejor no sabes cómo usar la A. Si vos sabes que me voy a presentar, voy a darme a conocer, o, y aquí está mi, aquí está como que mi resume. No, oye, una cosa es decir como que, ah, ¿qué estás haciendo? ¿A qué te dedicas? Y su madre, no. Tu vida presente. Pero me empezó a contar todo sobre su vida pasada, sobre sus, sus, o sea, ella necesitaba más como alguien con quien hacerse vent. Alguien con quien platicar así, pero me contó demasiados detalles que para mí, para una pinche aplicación. Aunque estuviera chido, porque no conoces a la persona, la persona no te conoce, no te puede juzgar. Vale, que te puede juzgar, te puede juzgar. Pero, o sea, en tu perra, veas, la has visto, no es como que le vaya a contar a gente que no conoce. Ah, pues sí, sí. O si puede haber como que, oye, no había pensado así, pero ni, ella no, si no me metí vos. Dos, tres eran de que vendían contenido. Only fans y mamás de esas, y nomás se promocionaban. Y no estaban tan buenas, güey. Era como, mame, no eran atractivos. Estaban, o sea, no. ¿Qué otra? Otra, con la que platiqué, bueno, varias. Eran de Mexicali, pero estaban, no, eran de, ajá, eran de otras ciudades, pero estaban en Mexicali nomás por un mes. Ah, qué casualidad. Ajá, yo así como que, no, gracias. Pero overall, nunca obtuve una relación, ni siquiera una amistad, así como para agarrar cura. Yo creo que fue, en mi punto de vista, cuando hacías match o smash con alguien, Ey, qué onda, cómo estás, papá, papá. Y luego, de repente, ya no hay, en mi punto ya no había seguimiento, pues. O sea, es como que había match. Y, que me mandaba mensaje y ya nada de, nada. No había seguimiento. O sea, como que ya no contestaban, pues. Eh, ok, ellas no contestaban. O sea, el chingado hace un match. Güey, pues, obviamente no eras el único pendejo con el que hablabas. Sí, o sea, o sea, pues sí, güey, obviamente. Pero para que chingadas hace un match, pues le pones que sí, si no vas a estar viendo con quien chingado. Güey, porque quizá vieron a güeyes con más barba y ojos más verdes todavía y fuiste como la cuarta, quinta opción. Igual en mi caso, güey, quizá encontraron a güeyes morenos, pelones, más morenos y más pelones, o menos pelones que yo y más blancos, que sí les llamaba más la atención. Tengo amigas que me han, hemos hablado del tema, de la aplicación, y me dicen que se abarrotan, güey, se abarrotan de mensajes. De hecho, una, no de mensajes, perdón, de matches. Una muy buena amiga, con la que abrí Tinder en ese rato aquí en la casa, los dos lo abrimos al mismo tiempo. Hicimos un experimento y como a la semana, yo tenía como cuatro o cinco matches. Ella tenía, bueno, no matches, likes o no sé cómo sea. ¿Matches, no? Sí, pero sí, que yo lo aceptara. Ah, ok, ya, ya, ya. Que me mandaban el request, por así llamarlo, me ponían verde, ¿no? Swipe, no me acuerdo. Y ella tenía, sin exagerar, como cien. En una semana, o sea, literalmente ella podía ir, tú no, tú no, tú no, tú sí, tú no, tú no, tú no, tú sí. Y juego en números, sí, de esos cien cabrones, veinte le llamaron la atención, iba a tener a veinte pendejos mensajeándole. ¿Tú crees que iba a tener como que más chance que los otros veinte pendejos? No, a ten cabrón, güey. Soy yo, güey, cabrón que sí. Soy la actitud a la verga. No, pero tío. Ahí tiene dos que tres fans en mi Facebook personal. Pero valió madre porque... Ahí tiene dos que tres fans. Oh, qué verga. Ya por ti no. No, pero tío, valió verga porque... Eso es lo que se me empezó a ver, y como yo no pago por aplicaciones para ni verga, por nada, y los borrar, me aburría, pues sí. Ah, yo sí llegué a pagar por Tinder Plus. O no sé cómo era, Tinder Hub, me. Aquí. Así como que la voy a bajar todavía, espérate. Ey, saludos a Henry por qué anda mejor. Yo sí, yo sí pagué por esa madre. Me acuerdo, para que te diera un limited swipe, sí, un limited... Como que puedas ver a gente que te dio like, que se habla así. Una mamada así, no me acuerdo cómo, cuál era la... Ya tiene rato de esto, ¿no? Pero yo me acuerdo que sí llegué a pagar, güey, y ni siquiera era por mes, güey, era por semana. A la virga. Me acuerdo, y eran como 15 dólares por semana, una mamada así. Chosepulta, mamá. Ajá. Y no me... No, no me resultaba, güey. Luego, me acuerdo que tuve esta conversación con una amiga, con la Emily. A ver si nos besan. Y la... Ella me dijo, güey, es que estás bien como bien intenso. Sí, porque te lo... Ah, perdón. Estás como que súper intenso en tu descripción. Y yo como que la verga, pues no es de intenso para mí. Es nomás como, pues lo que quiero que sepan para que si les motiva bien. Y si no, pues chingue a su madre. Sí, bueno. Y ella se le mandé el copy-paste. Me lo regresó como ella quisiera. Y sí me funcionó. Ajá, virga. Empecé a tener más matches, empecé a tener más conversaciones, pero que te digo, de las cuales solamente se concretaron tres, güey. Y la neta... Y hablo de Facebook, match y Tinder, ¿eh? No me acuerdo de cuál saqué más. Va a tener secretaria la próxima. Pero no. Pero se la rifó la vieja, güey. Porque dio su perspectiva de vieja, ¿no? Y sí tuve que mentir un poco. Tuve que mentir que amo viajar, amo a los animales y los cachorros. ¿No tú sabes? No. O bro, no. 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 Turistear, miento. No me gusta turistear, no me gusta ir a los pueblos, no me gusta caminar, güey. General, no me gusta. Cuando voy con mis amigos, ellos sí son, güey, de que ir a ver restos antiguos, ir a ver, no sé... Pirámides. Pues nunca ir a ver una pirámide, pero me refiero a ellos sí son como que de pueblitos. Sí, sí, sí. Y de que ir al centro a hacer fila 40 minutos para tomarse una puta foto. Sí, yo no. Yo soy más de que si voy a unas ciudades porque voy a un evento, voy a ir a algo específico y me regreso el día siguiente. No me gusta durar tanto fuera de casa. Pero a ver, ustedes, que nadie nos ha comentado nada. Nadie nos ha... Eso va a ser raro, güey. A esta hora ya tenemos como muchos comments. Esto pasa porque duramos un putero sin hacer quejiriqueando. Ya sé, güey, no me sorprende. A ver, la gente que está haciendo pinche y ahí nos está viendo, ¿qué onda? Han usado Tinder, no han usado Tinder, no les ha funcionado. Se me hace bien raro que tengamos cuatro al chile. ¿Se puede ver, Mande? ¿Se puede ver tu página? Sí. Sí. ¿Se puede ver qué? Sí. ¿Quién nos está viendo? No sé. No, ni yo sé, fíjate. ¿No? Rob, empezaron tarde. No me... Ah, vales verga, Alex. Ah, qué verga. Mira, Rob, sorry, voy, sorry. La neta, como siempre, aparentemente, algo verga es mi culpa. Sí, sí, vales verga. Sí, sí, sí. Pero, a ver, pero volviendo. ¿Tú conoces gente que se le ha funcionado? Tinder, y que digan, ah, conocí a mi vieja en Tinder, conocí a mi vato en Tinder, y me la pasé con madre, y sí tuvimos una relación a largo plazo, y... Hasta ahorita nunca he escuchado a alguien que me diga, a la verga, tuve una... Conocí a una persona y anduve con alguien y fue de Tinder, así de que grande. Algo bonito, algo bueno, algo real. Pero, a mente, siempre fue algo como pasajero. Yo sí tengo dos personas. Bueno, yo hasta ahorita. Arre, arre, es todo, papá. ¿Qué estás? Éxito, ya llegó la hora de llegarnos, fans. Saludos a Gustavo y a Henry, ya saben, güey. Este, no, no sé, yo sí tengo dos personas, güey, que sí se conocieron, no sé si en Facebook o Inter, o en Tinder, perdón, pero que sí se conocieron en Dating Apps, y que sí formalizaron una relación, y que sí, sí fue algo bonito, pues, y según yo hasta la fecha, siguen andando. A ver. Sí, y te hablo de que será tres, ajá, prepandemia. Y una vez platicando con una, porque no es una vieja, sí me, sí me platicó cómo estuvo el rollo, que ella nomás lo hizo, y bueno, o será que todas dicen lo mismo para verse reatas, ¿no? Pero que, que la roca lo hizo porque estaba aburrida, según ella. Y el vato, que sí, porque se andaba, quería, pues, conocer a una vieja, ¿no? Y sí, ella no todavía, gracias a Dios. Conocí en Tinder a la mamá de mi único hijo y a mí eso. Es todo, no pedo, así, mero. Pichirro, y cómo te amo, güey. Es que está bien, mergas. O sea, admitirlo como que en un foro público, ¿no? Conocí a mi Tinder a la mamá de mi hijo, de mi único hijo y a mi esposa. Y cómo te fue en las relaciones, pa, vale la pena conocer en Tinder a la mamá de tu hijo y a una esposa. Ahí espero tu respuesta, güey. Pero, ¿qué será, qué será lo de Tinder? Porque, por ejemplo, vamos a la, vámonos al pinche, ¿qué hay mexicano ahorita que está caliente? Yo. El lugar es, güey. Vamos a la, no sé, vamos a la, vamos a la, vamos a la, vamos a la, vamos a la pinche, a la cantina. Vamos a la morra. Ey, ¿qué onda? Pum, te batean. ¿Qué es el Tinder? El que no está presente, te batean el usarlo o el ya no ir a, a hacer el esfuerzo en persona. ¿De qué vergas hablas? De por qué estamos usando Tinder, pues. Es más fácil no hacer el esfuerzo, o sea, que no te vean, el rechazo, o sea, anónimo técnicamente. Ajá. O la hueva de ir y salir y querer conocer a gente. Para mí es la practicidad, güey. Se te hace más práctico. ¿A mí? Yo no puedo salir todos los días. Así es. Se me hace mucho más sencillo lo que truja, Chencha. Cuando vas a un lugar público y, bueno, como vatos, ¿no? Y conoces una vieja, conoces un vato, bueno, en nuestro caso una vieja, es, yo creo que no es tanto el rechazo de, ah, ey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? No, no estoy interesada. Ah, cámara. Creo que es más por un juego de números. La ley de los promedios. Vamos, tiro la canica a ver qué pega. Ajá. Porque en vivo, ¿a cuántas viejas les puedes hablar en vivo en una buena noche? ¿Unas 10, 15? ¿Sí te va bien? Y se me hacen muchas y digamos que de esas 10, por número cerrado, una si le tumbas el face, una de 10, pero en Tinder o en Facebook parejas puedes tener 50, 100 viejas a las que les das like de volada. No te digo, güey, a mi amiga que la quiero mucho. Utilizó esa madre por una semana, güey. Y recibió 100 invitaciones, o sea, 100 cabrón. 100. No mames, o sea, imagínate que un vato, güey. Ella es la contra, pues ella abre la bolsa y tira las canicas. Sí, pelada. Ah, sí, sí, peladísima, es vieja. O sea, ella es tan pelada como decir, ah, a este güey me quiero coger. Fuga, pechuga, ¿no? A un vato, pues no. Pero, sí, güey. Saluda a nuestra seguidora fiel que no es tu amiga. Ay, cómo. Que no es tu amiga. Ah, mira, se me fue el rollo. Que no es tu amiga. Mira, Rox, lo que estoy utilizando en tu honor. Saluda a todos. Nada para que sepas. A nuestra seguidora fiel. Esta es más. Ah, pero sí, güey. O bro, las personas que he conocido que bajan esa pendejada de Tinder o de Facebook Match o pagan, como yo, no les funcionó como tal, güey, a mis amigos hombres. A mis amigas viejas, sí, pero por lo general para andar de caliente. O para comer gratis. ¿Qué no es? A ambas, qué no es. Pero fuera de eso. También los hombres, la mayoría del tiempo, a veces, depende. O sea, si no te cae la morra, digo, lo mínimo. ¿Comes gratis? No. No. Tú pagas. O sea, sí, pero si no te cae bien de oro, sabes que tú mismo que afloje o algo. ¿Qué? ¿Mínimo paje? Que afloje. O sea, si no te cae la morra como persona, te cambia la flexibilidad de que, ah, pues mínimo que afloje o algo. Pues no sé en tu caso, pero pues de cada 10 viejas que acabas de conocer. Ok, generalmente hablando, no. De cada 10 viejas, las personas normales que conocen en Tinder, le va a tirar el salazo para cogerse a las 10 y de esas 10 le van a capear punto 2. No sé en tu caso, que quizás si te capeen 10 de 10, pero no conozco a un solo hombre que se haya acogido a la mayoría de las viejas, o chapeteada perdida, a la mayoría de las viejas a las que les tiraron la onda. En cambio, sí conozco a una morra que cuando me contaba sus aventuras, sí chapeteó a 5 o 6 cabrones de 10, o más yo creo, de lo que, de lo que, con los que salió. Ahorita que están a, la, la Rocks hablando, dice que nunca se ha metido a Tinder. Métete culo. Yo quiero saber, o sea, tu opinión. Métete, métete. Tu opinión, o sea, si tú conocieras a alguien en Tinder, ¿cuál fuera tu opinión? Es para conseguir comidas gratis, güey, y quitarte la maldilla haciendo la maldilla para las mujeres y para los hombres, es una manera digital de humillarnos como ni siquiera por fotografías, podemos tener una conversación más humana y más plena, aún hablando con 100 mujeres diferentes. Ya no nos, ya nada más nos batean en vivo, también nos batean por, por fotografías y por aplicaciones. Eso es, para amigos y parejas. Bueno, vamos a. ¿Qué es lo que sigue? Vamos a cambiar de este tema porque, según tú, no lo usas, pinche mentiroso. Ya ni la tengo en el teléfono, mira, aquí en vivo. Qué perra casualidad. Aquí en vivo, miren, miren. Y esto es como que venía preparado porque. A ver. Vamos a tratar de, ay, este me gusta mucho y ojalá estuviera más gente conectada porque sé que es gente con la que choco mucho. Las opiniones, ¿por qué no podemos dar opiniones? Y si opinamos de manera muy personal, la gente millenial, wow, súper alivianada, te ve como un enemigo si no comparte sus ideales. Ah, tú dices el que se agüita por decir la verdad. No sé si se agüiten como tal, pero sí me ha tocado mucha gente que quiero mucho que si no compartimos una idea, una opinión, si no es la misma, si me dicen intolerante, si me dicen que soy un pendejo. O no así, ¿verdad? Pero sí dicen que estoy mal, estoy mal, estoy mal y punto. Y no pueden ver más allá de, güey, es que es lo que opino. Pero es que estás mal. Ah, pues que te valga verga si estoy mal o no. Es lo que yo creo, es lo que yo opino. Y las veces que doy mis opiniones en base a temas, por ejemplo, las mascotas y su humanización, la homosexualidad, el movimiento LGBT. Política, religión más grande. Lo que sea. Ajá. Si no compartimos la misma idea, no me bajan de que soy un pendejo. O de que soy un intolerante. Pero aquí la cuestión es, ¿por qué no podemos opinar? Pues la gente se ofende y ya una vez ofendidos, no ven, se cierran. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que qué? ¿Tu sigla? Se ofenden y se cierran. Que ya valen de verga. Ya cerrada la mente, ya valen de verga. No, estoy de acuerdo. Pero mi cuestión, cuando yo tengo debates de estos y ellos me dicen, por ejemplo, lo de los pinches animales, las mascotas. No, que es que son como mis hijos y es como, güey, no compadre, está mal, porque yo creo que estos son animales y punto, ¿no? Y ya me dicen que soy un mamón, que no tengo alma y es como, ok, va, pues ya no opino del tema. Y cuando doy opiniones de temas que yo sí conozco, como la música, por ejemplo, yo como músico, creo que conozco, sí me siguen bajando de que soy un pendejo y que estoy mal y que si no me gusta un género por X o por Y, soy un intolerante. Pero mi pregunta general no es tanto como que en qué concordemos o no, es por qué es tan difícil poder dar una opinión. Y lo peor es que son como que las wokes para mí, que por la que te llaman intolerante. ¿A ti no te pasa que des un tema, una opinión o des algo y te digan que eres un pendejo? Sí, yo tengo una... ¿Cómo qué? Dame un tema. Yo tengo una forma de pensar bien rara, específicamente con... Vamos a hablar, vamos a hablar. Con los temas de homosexualidad y pendejada, sí. Tú lo che con lo que digas, porque es un tema muy delicado, porque sé que no has salido del closet. Ah, gracias. No, porque sí, 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 sí se puede ofender mucha gente muy fácil. Yo tengo una forma de pensar muy delicada con ese tema, pero pues tampoco significa que soy cerrado al tema, ¿entiendes? O a la idea. Ok, otro tema menos fuerte. ¿Religión? A ese sí me hable verga. Ok. Religión, yo puedo hablar lo que quieras, esas cosas de religión. De acuerdo. Y la gente se ofende, ¿por qué? Porque no estoy... ¿Cómo sabes que se ofenden? Porque te quieren empezar a regañar de que no deberías estar haciendo eso. Es mi opinión, digo. Tengo el derecho de decir lo que yo quiera en opinión al punto de las cosas. Si tú quieres decir que ser, no sé, un pinche religión ficticia, ser como de mí. Yo antes decía que yo era seguidor de la fuerza, la fuerza como de Star Wars, porque la pura idea tenía sentido. ¿Eso no sirve otra verga? Gracias, ríanse. Gracias. Pero punto es, ese es el punto. O sea, para mí mi punto de esa idea tenía sentido. Y la religión es una creencia, ¿no? O sea, la gente se dice, es que no eso es real. Pues tampoco, güey, tampoco lo que... O sea, presentan... ¿Me estás diciendo que estás convencido de que la fuerza existe? No, no, no. Ah, ok. La idea me gusta. ¿A la gente religiosa están convencidos de que Dios existe? La idea, yo me diría la idea de que la energía, pues, la idea de que es la fuerza. No de que, ay, voy a mover y jalar las pinches cosas con mis manos, no. Ok. Pero la idea de que todos estamos conectados con una energía, esa es la fuerza. Noel. Noel, ven para acá, papá. Ajá, no. Ah, ok. ¿Tú crees que estamos conectados con una energía y no sé qué más verga? ¿Diviste? Ah. Ah. No sé qué decir. Pero con la gente religiosa, hay gente que es muy intolerante a los religiosos y muy intolerante a los no religiosos. Pero ¿por qué en nuestro... Por ejemplo, nosotros que estamos en nuestros 30s, y ese es como que el trasfondo de la pregunta. 29, por favor. ¿Por qué estamos en nuestro ciclo? ¿Por qué estamos en nuestro ciclo? Estamos en nuestros 30s y la gente se ofende tan fácil cuando da una opinión distinta a ellos. ¿Por qué crees? La otra se ofende con una amiga. Y estábamos hablando de... De... ¿Vale? Es una torre de cristal. ¿Quién no? Hay gente que su vida y todo lo que hacen a veces están recargados en esa torre. Pero es una torre tan frágil, una torre de cristal, pues, es una torre tan frágil que cuando tú le tiras un cañonazo, toda su existencia y todo su ser se puede derrumbar y no saben dónde más apoyarse. ¿Correcto? O sea, puede ser en cualquier creyencia, en cualquier cosa política, religión, tu sexo, no sé. Cuando alguien está tan metido en algo y la gente lo destruye, a veces pierden su propia identidad. Y lo pelean a morir, aunque... Y se cierran. Creo yo. Quiero pensar que así es. En mi opinión, la mayoría de la gente, sí tienes sentido, aparte de que si les destruyes ese creer, pues los tienen que defender, ¿no? Porque quizá los mantiene vivos. Quizá esa fe es lo que les da fuerza para seguir adelante todos los días. Llámense creencias religiosas o llámense cualquier tipo de creencia. Si yo creo que Santa Claus es real y me tengo que portar bien al final del año para que me traigan regalos, ah, pues cámara muy tu pedo. Yo soy nadie para hacerte crash tus creencias. Soy nadie para echarte de la madre por tus creencias o por lo que quieras. Pero ese es el punto. La gente, cuando tú das tu opinión, ellos automáticamente se ponen a la defensiva y piensan, no, es que no es así. Pero no importa, es que no es así. Y sienten que se sienten atacados. Correcto. Y ahí es cuando ellos se quedan, haces que le entre la duda. Y es cuando... Y está bien, güey, crear conciencia. Y está bien tener pensamiento crítico para poder discernir tú solo en qué creer y qué no. Cada quien. Sé feliz, yo invito. A mí se me han dejado de hablar por cosas que he dicho, cosas que he posteado. Sí me ha dejado de hablar gente porque no comparto sus mismas... mismos esquemas de vida, mismos puntos religiosos, mismos puntos del LGBT, por ejemplo. Y es un tema con el que he salido de filo con varias personas porque no coincidimos o no podemos llegar a un acuerdo. Pero pues no es como que tengamos que llegar a un acuerdo. Pero ¿por qué? Ok, entonces ¿por qué nuestra generación o la humanidad en general es tan cerrada de mente? Dejando al lado la parte de que los rompes y les quitan ese propósito de vida o ese propósito de seguir viviendo. Más que nada por ignorancia, güey. Dime una verdad absoluta. ¿Una verdad absoluta? Absoluta. ¿El cielo es azul? No, ni esa tampoco, es una ilusión óptica. Correcto, es una ilusión óptica. ¿No tienes una puta verdad absoluta? Tengo 34 años. Algo que creas, algo que creas que sea una verdad que yo no te pueda refutar y lo haga. Amo a mi hijo. Ok, no sé cómo refutarte con eso. Una verdad para mí absoluta, por ejemplo, y que no me pueden cambiar de opinión por más que lo he intentado la gente y los animales. Porque de verdad tengo cierto como, no fobia, pero así como que digan que es que son como unos hijos. Yo he conocido personas, familias que se han peleado por estos animales. De acuerdísimo. Porque los tratan más que a la familia. Ah, cabrón, te quedas como que vierga. Sí. Sí, y yo. Ok, en ese tema. No voy a entrar a detalles, ¿verdad? Pero sí he salido de filo con banda que me dice, dependiendo del estado, mamá, porque también puede ser vapo. Tus putos cansatines. También puede ser vapo. Ah, sí. ¿Cuál es Stitch? Estoy viendo la pantalla de tus pinces. Sí, mis cansatines son del Stitch. La roxana dice, el agua es líquida. Sí, ma, pero también puede ser vapor y también puede ser sólido. Puede ser gas y sólido. Así que te la pelaste. Esa roxana que piensa igual que tú a la Berg. Pienso igual que tú a la verga. Correcto. No sé de qué, pero sí, ma. Entonces, cuando dan esa comparación, yo no intento hacer los pedazos porque a muchos pudiera. Literalmente y figurativamente. No intento hacer los pedazos o destruir como que sus, ay, pobrecitos. Pero sí cuando empiezan a hacer comparativas más pendejas o intentan hacerme sentir de una manera. Que no va. Que, ajá, pues ya mejor cambio, intento cambiar el tema, ¿no? Porque sí he conocido banda con esa mentalidad que cada quien puede hacerle su vida un papalote. Pero en el momento que yo digo, güey, es que yo no creo en eso. Ya no me bajan de mamón, de pendejo, de hijo de puta, lo que tú quieras, ¿no? Es donde yo estoy en contra de. Porque aun cuando damos opiniones, tu libertad termina cuando la mía empieza. Y si no podemos llegar a un acuerdo o si no podemos hablar de un tema sin que te ofendas o que podamos seguir siendo cuates chido y llevarla calmado. Yo muchas veces les he dicho a amistades, güey, mejor de aquí la dejamos. No vamos a llegar a un acuerdo. No importa si llegamos a uno, ¿cuál es el punto? Mejor aquí la dejamos para no salir de filo, ¿me explico? Sí, man. Pero sí, pa, la gente está bien estúpida. Vamos a nuestro siguiente tema. No quiero decir cosas, pero porque quizás ofendí a alguien, pero se me hace bien en ejo. Sí, confirmo, sumamente pendejo, sumamente pendejo, güey. Bueno, miento, no pendejo. Bueno, sí, para mí. Y no está mal si yo lo digo. Así como hay gente que dice que nunca van a tener hijos y que no quieren tener hijos en su vida. Va, a ti dice que te hace chido. A mí eso se me hace pendejo. Ahorita, el ejemplo perfecto este ve ahorita que trae una pinche gorra rosita que dicen, ay, los hombres no deben usar gorras rosas. A mí me vale verga. Exactamente, pues es un ejemplo, un pequeño ejemplo. Por eso, a mí me vale verga. Y eso es lo chido. Cuando me dicen, es que si yo no quiero tener hijos, es que es muy tupedo. Me vale verga si tienes hijos o no. Pero eso no es una ley natural. La ley natural dice, a eso venimos a este puto planeta. A procrear para plovar, a para poblar. Eso es para lo que literalmente existimos. Alimentarnos, reproducirnos. Instintos básicos de supervivencia en especie, ¿no? Pero sí. Siguiente, Teminsky. ¿Has visto la que hacen las famosas? Es un reality tipo Big Brother. Algo que tengo entendido. ¿Brother VIP? ¿Tipo Big Brother? ¿VIP o el Big Brother? Ajá, VIP de gente famosa, ¿no? ¿No has visto los memes? De la Wendy, del Poncho de Nigris. ¿No has visto? ¿Eh? Y pensé que era un batillo. No veo la tele, güey. Wendy, sí, yo tampoco, fíjate. Wendy es un, a lo que tengo entendido, es una mujer. Es un hombre transgénero, ¿sería? O una mujer transgénero. Desconozco la terminología. Pero es un hombre que se cree que es, o que se identifica. Es un hombre que se identifica como mujer. No sigo el programa, nunca he visto uno, pero he visto Los Pitos. Mil memes, ¿no? He visto memes, pero no sabía que era de un pinche. Sí, es un programa, güey, del team infierno y mamás, así. Sí, pero, ¿por qué te debe de valer verga si la gente sin estudios la ve? Saludos. Cada quien ve y gasta sus neuronos en lo que le dé su perra gana. ¿Tú qué opinas de la gente que hace la, pasa, o que prefiere invertir su tiempo en ver reality shows de gente semifamosa en México y cómo trascienden nuestros Facebooks, en nuestras redes sociales, en nuestra vida diaria? Pues creo que es parte de cómo creces. Cuando vas, por ejemplo, cuando creces en, yo me creí en Mexicali, y digo, y yo digo, que estás con lo que, te la pasas viendo más que casi lo que es, ¿cómo se llama la pinche compañía de Televisa? Y casi todos los chismes, casi todo en la escuela, casi todo en la vida, los chismes de los famosos, las novelas, y estoy hablando de, oh, ¿viste lo que va a ser la novela ayer? Y pendeja y media, porque técnicamente es todo lo que miran en México. Sí, güey, pero ahorita que tenemos todas las opciones. Sí, yo sé, pero no toda la gente es, bueno, sí, es cierto que tenemos las opciones. A ver, ¿no toda la gente es qué? Dilo, sin miedo, pa. No, no es eso, es que no toda la gente se la pasa mirando películas en Netflix, mira la tele todavía. Por lo general la gente adulta, y te aseguro que ni siquiera lo han de ver en la tele, lo han de ver en... Stream. Una mamá así, o en clips de Facebook, no sé, no sigo el programa. ¿Pero qué opinas de la gente que lo ve? ¿Es entretenimiento, güey? Mucha gente, como yo, mucha gente se queja de la cantidad de películas que miro, pero... Hay gente que se queja de que yo veo un partido de 12, bueno, 22 pendejos correteando un balón. ¿No has visto cómo esta madre, esta mujer Wendy, güey, que hablando de lo de las opiniones, ¿no? Que esta mujer Wendy, o vato que se cree mujer Wendy, o una... Esta mujer Wendy, ha abarrotado Facebook. ¿No te diste cuenta? Güey, hay memes, güey. Es que cuando veo que suben algo de algo así que no sonozco, pues ni siquiera le pongo atención, pero nomás lo... No, y si a mí me da curiosidad ver de dónde viene tanto mame, como lo de Yaritza y su esencia, ¿lo viste? Apenas ayer, apenas ayer, supe que pedo que son tres güeyes. Apenas, güey. Es una morra. No, sí, 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 pero sube que ver con algo tres güeyes. Es una morra, son dos vatos sin oye. Ah, güey, es una vieja de la verga. Sí, es una niña, es México-americana. ¿Tú qué opinas de eso? No, pues qué pena. ¿Viste el video original de la entrevista? Me lo sabí a mi primo ayer, güey, me vi que... Bien delicadito. Es que ya sí hay sazón o algo así. A ver, ¿tú qué opinas de lo que... De todo lo que hizo Yaritza y su esencia? Sí, como que agarras, agarras, agarras cachetadas. ¿Por qué? No es por pendejos. ¿Por qué? Porque sí. ¿Porque no piensan como tú? No, porque no piensan como tú. Pinche intolerante. No, porque no piensan como tú, porque se fieron bien pendejos en vivo diciendo una pendejada. ¿Qué pendejada dijeron? A ver. No crees así. Dilo, 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 dilo. Güey, literalmente están tratando de aparentar que son... Gente blanca, güey. Así como la gente blanca trata los mexicanos, ahí tú debes hablar, güey. ¿De qué vergas hablas? Dijeron que no les gustó la comida de una ciudad. Dijeron que no acostumbran comer comida de un país. Sí. Dijeron que no les gusta el ruido de una ciudad grande. Por favor, como si no fuera el pinche ruido igual de acá, güey. En todas partes está el mismo... ¿Tú comparas el ruido de ambulancias de Caléxico... No solo en Caléxico. ¿Con Mexicali? No solo en Caléxico. Cuando vas a... Cuando a Mexicali yo no escucho... Sí, las ambulancias... ¿En el DF? No. En el DF sí. En el centro sobre todo. Hay un chingo de ruido toda la puta noche. Porque es el centro. Güey, lo único que dijeron de ellos fue... Que no les gustó la comida picante. Que no les gustó el sazón del Distrito Federal. Y que les molestó el ruido. Newsflash. A mí no me gusta la comida mexicana. Así como que, wow. A mí no me gusta la comida picante. Detesto con todo mi corazón a Oaxaca. Fui a Oaxaca. No me gustó la comida. Un putero aceite. No existen las tortillas de maíz. Eso no me hace menos mexicano. Ellos crecieron en Estados Unidos. Nacieron, perdón. Crecieron en Estados Unidos. En sus perras vidas han vivido en México. Nada de malo tiene decir... A mí no me gusta la comida mexicana. Ellos crecieron comiendo chicken nuggets. Aunque sea la cura y el meme. Crecieron comiendo eso. Su español raro. ¿Tú cuánto tienes en Estados Unidos? ¿23 años? Ok. Yo también tengo casi toda mi vida. Tengo más que eso. Pero casi toda mi vida. Niña, joven y adulta. En la escuela nos enseñaban a hablar inglés y español. Puta madre, ¿no? Ok. Nosotros somos primera generación. Yo nací en Fresno, ¿no? Soy primera generación. Gabacha. La prioridad de mi mamá era que yo aprendiera inglés. Y el español en casa. Mis sobrinos. ¿Tienes sobrinos? Sí. Alexander. ¿Qué habla mejor Alexander? ¿Inglés o español? ¿Inglés? Va. ¿Por qué crees? Porque es lo que más habla. Porque eso queremos como padres. Porque es lo que le enseñan en la escuela. Por lo que todos los chamaquitos de su edad deben de estar hablando. Ok. Ahora imagínate, Alexander. En 10 años va a tener 17. Va a tener 17 añitos en 10 años. ¿Tú crees que va a hablar mejor español o inglés? Ok. ¿Pero cuál crees que hable mejor como su lengua nativa? Ambos sabemos la respuesta, no lo sobrepiensas. Dilo. Puto puta madre. ¿Inglés? ¿Aquí, en el valle? Ajá. En su escuela. Sí, ese es el peo. Ok. Pero va a hablar español raro, güey. Sí. Se va a notar como ellos. Se va a notar que no es de México. ¿Y qué? Me estás diciendo que los siguientes le dicen, ah, pinche, güero, peo, porque no las vi en español. ¿Qué le vas a decir, güey? Pues que creció, nació allá, creció allá, se alimentó allá. Allá fue la escuela. Allá todo, güey. Güey, yo no hablo ni inglés ni español bien. ¿Tú cómo confirmo eso? Gracias. A eso me refiero, güey. La gente que lo criticó mucho, los morrillos estos. La mayoría mexicanos de México, va, que no saben lo que es crecer en un ambiente binacional. O sea, a mí me han fundado dos, tres amigos míos porque les digo, yo no me considero mexicano full México y arriba la independencia. La neta, no. Me considero, ahorita los leo, pa. Me considero mucho más de acá, aunque me fund me vale verga. Me considero mucho, fuera de mami, me considero mucho más de acá, aunque tenga aquí, ¿qué te gusta? ¿Veinticinco años? ¿Veintisiete años de mi vida? Sí, México, sí, mi familia, dos, tres parientes, pero no, güey. Yo no me siento, si a mí me dieron la oportunidad de representar a un país, yo creo que te represento a Estados Unidos, a excepción de fútbol. Si fuera para la selección mexicana, sí, fútbol, me gustaría la selección mexicana. Pero cualquier otra cosa, yo me siento más, y aunque sea caléxico, güey, y recibo un chingo de hate de mis amigos y funas de mis amigos, pero yo me siento mucho más de este lado. Claro que sí te lo entiendan, porque estamos en la frontera. Realmente, yo pienso que la gente de la fronteriza, especialmente de este lado, batalla más en identificarse si eres mexicano. A huevo, a huevo que batallas más, porque no encuentras un lugar como tal, porque eres de ambos, o sea, y no está muy chido que la gente a mí me diga, mis amigos me dicen, tú pinche mojado y que no sé qué, yo como que, güey, no porque, cuando digo que no me gusta Oaxaca, güey, me dicen que soy un pendejo porque a huevo me debe de gustar Oaxaca y la comida mexicana, güey, no me gusta. Tengo comiendo chilaquiles como tres años, no me gustaban. Tengo comiendo, no me gusta el pozole, no me gusta el menudo, no me gustan todo ese tipo de comidas, güey, y me dicen, ¿cómo que no comes menudo? Pues no, ¿cómo que no comes puerco? Güey, pues no, ¿cómo que no comes sopes? No me gustan los sopes. ¿Cómo que no comes sopes? Tostadas. Pues no, güey, como tacos. Pero, ah, pero me gustan las hamburguesas, sí, ah, me gusta la pizza, los hot dogs, es como que, o sea, son mamadas, ¿no? Yo me acuerdo porque yo voy a mi cara y me dicen, tengo una hamburguesa. Del Jack, güey, porque, ajá, porque más allá no hay Jack, se entiende, ¿no? Y aquí estamos hasta la verga del Jack. Cinco en una ciudad. Machín, machín. Pero el punto con los murrillos estos era eso, güey, como vi todo el hate que les dieron porque los vatos eran de facciones sumamente sureñas del sur del México. O sea, de Yucatán, de allá de, hasta la verga pegado al otro lado, donde son más chaparritos, rasguitos así, morenitos, fuerte, güey, ojos medio rasgaditos. Les echaron tanto hate, güey, y se me hizo tan pendejo porque conozco a varias de las personas que se burlaron y yo como, güey, calla, no quiero decir como que más detalles porque siento que se van a identificar y se pueden ofender. Pero sí se me hizo y mamó en todo el hate que recibieron. Y volviendo a la pendejada esta de la casa de los famosos, ah, me vale verga lo que vean, con que lo vean, con que están felices me vale pito, ¿no? Pero sí se me hace como muy, ah, no sé, para nuestra generación que esté tan metida en pendejadas de esas. Cada quien ve lo que quiera. Yo pienso que cuando salió, por ejemplo, está Chico, que es el Big Brother, era algo nuevo. Por eso revolucionó. Por eso revolucionó, ¿no? Porque era nuevo. Pero después de que MTV se hizo reality TV y todo salía con reality shows, dije, ¡sala verga! Ya te puedo decir, pa, yo no he sido muy fan de la televisión en los últimos 15 años, pero sí te puedo decir que la gente está bien pendeja. Y que miren lo que quieran, me vale pito, sinceramente. Si miran nuestro podcast, eh, tenemos nueve personas ya, nueve. Esta es la que está, señorita, está contestando. Y ahora, hola, Roxy Hermoso. Ese programa es una babosada, me hacen vocabulario. La mayoría ven eso, dejan de hacer sus cosas por estar pegados viendo vidas ajenas de personas que no importan nada al mundo. De acuerdísimo con esa oración. Por eso eres mi médica favorita. La televisión no sabe qué poner ya y como ahorita la población es fácil de convencer, para ellos es algo entretenido. Pasadísimo. Tim Gallo. ¡Kikriki! Tim Gallo. Sí. Y ya, nuestro último tema. ¿Drogas? No. ¿Tacos? El fin de semana, güey. Fui a ver a... A Tijuana. Puta madre, cabrón. Estuvo de madre, güey. ¿Qué piensas que se han separado? Los he visto... Sí, pero regresamos. Si ellos pueden, yo también. Sí, güey. Estuvo re vergas. Pero no me llevaste, verga. ¿Mandé? Pero no me llevaste. ¿Cómo? Pero no me llevaste. Lo estuve posteando. ¿Sierro? Sí. De que sí, ¿quién quería ir? Y no sé. No sé. Van a la verga. Son como opiniones. Así como los morrillos dicen que no les gusta el cibirlo. ¿Qué onda, Padilla? Saludos. A ver, Padilla. Son como opiniones. Así como los morrillos dicen que no les gusta el cibirlo. La gente puede opinar de que tampoco no les gusta lo que dice. A pa. Creo que dice subirlo. Que no les gustan al subirlo. No sé de qué vergas habla, pa. Trata de escribir con mejor ortografía. A ver, Padilla. Explícate, por favor. Y saludos, pa. Paro, pa. Rigoberto. Sí, pa. Porque no lo entendí. Pero sí, güey. ¿Qué te estoy diciendo? Ah, estuvo con madre, güey. Y lo que más me gustó, hubo como una especie de clash generacional. No, porque he ido a conciertos, por ejemplo, de Raúl Alejandro. Tiene como 12 años cantando, ¿no? ¿Pues indian del? 15. 20. 20 peladas ya. ¿Qué años estamos? 2023. Algo que sí me encantó fue eso, güey. De que había un chingo de gente de mi edad. Gente en sus 30s, güey. En sus 40s. Y también había un clash de chamaquitas de 18, 20, 23 años. Que estuvo bien pendiente del concierto, güey. Se me hizo bien vergas. Pero lo que más me llamó la atención de todo el setting del concierto, ¿no? Pensando que estuvo bien pasaísimo de verga. La música, musicamente hablando, los amo, güey. Fue que había un chingo de gente bailando de mi camada, güey. Y verlos bailar así, cabrón. Verlos disfrutar así, güey. Cantar a todo pulmón. Se me hace tan revitalizante. De hecho, si lo quieren ver bailar, véganse a su página. Puesto videos bailando. Lo tengo privado, pa. Verga. No me gusta subir el público. Bueno, lo voy a subir yo al podcast donde está en YouTube. Para que veas. Sí, güey. Y sabes que se me hizo bien verga. Dos personas se me acercaron. Y me dijeron que se les hace bien chilo que haya estado disfrutando. O que disfruto del concierto como me vieron que lo disfrutaba. Y cuando yo me activaba, que era para saludarme, yo como que pues energetizado, ¿no? Como que ellos también se energetizaban. Pero eso es el punto de la vergüiza, güey. Dormí ayer 13 horas, cabrón. Llegué a mi casa como a las 8. Me levanté ahora como a las 8 y media. Y amanecí jodido. Me duele la espalda todavía. Me duele esta parte de la pierna, güey. Me duele la garganta. Ya no. Pero amanecí todo mojiento. Las minas con las que fui, con la Meli, esta niña Marlene y Estefanía. También dicen que amanecieron jodidísimas, güey. Y está bien culero ir a bailar, güey. Está bien culero salir, cabrón. Y no tener la pinche energía para recuperarte el día siguiente. ¿Tú te puedes desvelar? Sí. Ay, tú sí. ¿Quién sabe cómo le haces, güey? Tú duermes 3, 4 putas horas y estás como fresco. Pregunté al Padilla, de hecho. ¿Quién es, güey? Él fue, fuimos a Finlandia juntos hace unos días. ¿Te pedí? Él fue entonces que le hablaba a las 6 de la mañana. ¿Ya estás listo? ¿Y él no estaba listo? No, güey. ¿Estaba dormido? Sí. Yo me levantaba antes con mi hijo. De hecho, uno de los últimos días me dormí a las 3 de la mañana y me levanté a las... ¿Cómo vergas aguantas durmiendo 4 putas horas? ¿Costumbre? ¿No te sientes débil? ¿No te sientes cansado? ¿No te sientes como a medio gas, no? No, no me siento mal al principio, pero duro menos. O sea, ya cuando no te duro todo el día, pues ya como al final del día como que me dura menos la pila. Ok, si duermes tus 8 horas, albergazo. Creo que nunca he dormido 8 horas, yo tengo años. Pero no tengo años que duermo 8 horas. ¿Cuánto duermes al día por medio? Siempre me levanto como a las 6-7 y siempre le duermo como a las 12-1. ¿So que tu promedio de sueño son 6 horas? 6-7 máximo. Algunos que están muy cansados, otra día ya vi muerte y siempre tú me voy a morir. No te pases de verga. Eso sí es cierto. Lo que dice ella. Mentiras. Se duerme en el sofá, nomás tiene oportunidad. Pero es el sofá. Ah, es mentira, hijo de la verga. Pero es el sofá de ella, güey. Siempre que estoy con ella, estamos agarrando curas. Es que me acomodo y yo. Ah, ok. Si te topa la... Si te tienes la oportunidad de jetearte, si te duermes. Sí, sí. Como hace rato que te dije que me quedé dormido en el sofá. ¿Cómo, vergas? No. Ah, la verga. Ok, so si duermes 5 horas, sí puedes funcionar. Digamos que te duermes a las 2. Te levantas a las 7. ¿A qué hora te das sueño? ¿O a qué hora te dormirías? Pues en la noche, como a los 9-10. Y funcionarás al día siguiente. Sí. Pero te levantas a las 6. 7-7. Si necesitas 8 horas. ¿O qué no? Es que, güey, a veces me duermo tarde. Es que siempre duermo tarde. Y como no duermo mucho de noche porque trabajo de noche. Duermo de día y duermo menos. Porque el niño, o sea, porque me duermo... Estoy acostumbrado a estar despierto de día. Pero eso es cuando dice ella. Es dice ella que me duermo en su... En su... En su sofá. Qué rico. Es que cada ratito que encuentro un... Un momento X. Aunque estén en mi casa viendo tele, jugando Xbox o algo. A veces estoy viendo Xbox o jugando algo y de repente... Y ahí. Ah, ok. Pero durante el día si estás activo haciendo un trabajo, manejando, sí tienes energía. Sí, ando bien. A la verga. Yo no... Pero eso es cierto. Cada ratito que me pueda quedar a gusto. Si te duermes. Ah, por... Ah, ok. Yo creía que estabas como con power todavía. Pero si estás activo haciendo algo, no estás cansado, no te quedas dormido. Me da sueño. ¿Manejando? No. Ah, la verdad, qué envidia, güey. Manejando, manejando es como... Me gusta manejar, güey. Qué horrible. Qué horrible manejar. Mejor odio manejar. Ah, gallo. Que haga el consultorio para ponerte un suero vitaminado. Qué rico. Pero... No, gracias. Me gustan los sueros. Yo igual menos de... Ah, yo sé que tú sí, cabrón. No mames. No, el Roy sí. Yo duermo una... Ah, también, güey. Algo que es algo, cabrón, que le admiro mucho a las mujeres. La mayoría de las mujeres que conozco, que hemos hablado del tema, a menos que me estén verbeando, sí me han dicho, güey, que como mamás, sobre todo las mamás, que duermen sus cuatro o cinco horas y que andan despiertas al cien como si nada. Sí, sí. También conozco a una que así andan chingas. No mames, güey, que duermen cuatro horas y que tienen que ir a trabajar. Qué pinche respeto le tengo a las mujeres. Te lo juro que hablaré la otra vez a una amiga, la Fanny, que espero me esté viendo o me vea en algún punto, me dijo, es que eres bien misogíneo, eres bien machista, eres bien mamón, eres bien... Su puta madre. No, antimujer. Hashtag. Padrilla, nos tomamos cuatro, güey. No, dos en un día. Tómate el rollo. Espérame. Sí, cómo sí. Pero en dos. Sí, güey. Muy malo para tu salud, esa madre, cabrón. Fue cuando salió en Inicilandia. Muy malo. Muy malo. El niño todo el día en Inicilandia, cárgame yo. Sí, güey, pero no, 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 por eso no duermes a la... Te quiero ver a los 40 sin riñones. Por pendejo, pero sin riñones. Te aseguro que en cinco años los avances médicos. Ya van a poder injertar riñones, aquí no es rapidísimo. Rox, en cinco años ocupo que me des... Necesito ocuparse de paso y tiempo. Te verga. Pues a huevo hay cosas que hacer. Sí, ma, incluso yo como adulto tengo muchas cosas que hacer. Esa mañana, por lo general. Pero él sí no funciona si no duerme. De plan. Y ella es doctora, cabrón. A ellas le caso. Al rato un infarto tomando esas madres. Órale, puto. No me tomo tantas, te juro. Pues nomás esos días de Inicilandia. Pero volviendo al... ¿Qué te estaba diciendo? Ah, lo de las mujeres. Es algo que le respeto. Hay un putero a las viejas, güey. Que en vatos no lo veo tanto como sí lo veo en viejas. El poder funcionar con tan poquito tiempo, ¿sabes? Y el poder hacer tantas cosas en espacios de tiempos reducido. O sea que es como un ropecadazo. Aquí meto esto, aquí meto esto, aquí meto esto. No sé cómo le hacen las mujeres. Muchas que conozco, no todas. O me están verbeando para verse rica, no sé. Pero sí me he dado cuenta que generalmente hablando, las mujeres son increíblemente buenas haciendo multitasking. De una manera eficaz, de una manera eficiente. Hasta el punto que se les atora. Ahí sí su cerebro, generalmente hablando, no maquila ya. Y es donde valió madre. Pero mientras no se les atore, sí son unas chingonerías con esos cuatro o cinco horas de sueño, te lo juro. Respeto un putero a las viejas en general. Y me respeto también porque yo conozco a gente que habla. Yo no conozco hombres así. Yo no conozco hombres, aparte de mí, yo no conozco hombres que sean buenos haciendo muchas cosas a la vez y que sean eficientes y eficaces al mismo tiempo. Sí conozco hombres que aguanten sin dormir. Tú eres uno de ellos. Yo de plano valgo pura verga. Pero que tengan ese nivel que yo tengo de multa. Soy una riata en lo que hago. Soy una verga en lo que hago. Soy un pito en lo que hago. Te lo juro. Soy una chingona en lo que hago. En el trabajo debe de haber siempre dos personas al mismo tiempo porque una persona normal no pudiera hacer lo que yo hago. Te lo juro. No puedo. Bueno, entonces es el punto. Ya no tenemos más temas de qué hablar. Estuve en vergas el fin de semana. Me la pasé con madre. Un saludo a las tres minas con las que fui. Un saludo con las que me hubiera encantado bailar. Algo que quieras agregar. Algo que quieras agregar. Este. Hay algo que me gusta de ti. No. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Estamos teniendo hueva. Sí, ya se nos acabó el tiempo. Ya nos quedan 54 minutos. ¿Cómo sabes? Ah, no. Es lo que llevamos, güey. Es lo mismo la verga. ¿Cómo llevamos? Y nos faltan. Ya no tengo. Nos quedan seis minutitos, pero ya. Este. De la gente que lo está viendo todavía. Ustedes fueron al concierto de... Oh, oh. Hablando de, perdón, comercial. El siguiente ya va a estar aquí. Si Dios quiere. La psicóloga. ¿La vas a presentar? Sí, ya, sí, sí, ya. No, no. Tengo que llegar con unos acuerditos, pero estoy casi seguro que ya no me voy a ir. Y va a estar bien vergas, porque vamos a poder hablar de la de... De la depresión clínica, no tristeza, no mamen. De la depresión clínica, cabrón. Del suicidio. Es un tema que me encantaría poder hablar, te lo juro. Del suicidio. Y ver las estadísticas. Amos los días. Yo soy un hombre de números. No de matemáticas, números. Me gustan mucho. Los números no mienten. Pero es la estadística. Sí, me maman. Y me va a encantar hablar del suicidio. Me va a encantar hablar de cómo nos diferencia, güey. La tasa de mortalidad por suicidio. En hombres contra viejas. Cuando la mujer se victimiza tanto. Va a estar bien. Y voy a amarlo, porque tenemos formas muy distintas de lidiar con la depresión generalizada. La ansiedad generalizada. El suicidio como tal, ¿no? Entre hombres y mujeres, cómo tenemos diferentes puntos para poder lidiarlos, güey. El otro día fue a comer con una amiga. Y me dijo que está bien culero ser vato. Porque no le puedes contar los problemas que te están culiando a tus amigos. Y yo, ¿por qué lo dices, güey? Porque uno como vieja le dice todo a sus amigas. Le platica todo a su grupito de amigas, a su grupito de WhatsApp. Y uno como vato no tiene eso. O de perdida, yo no lo tengo. Yo tengo una bronca y por lo general me quedo callado. Callado, por lo general. ¿Cómo estás? Bien, güey. Like. Todo bien, gracias. No hay como que ese... Y la mayoría que conozco, güey. No hay ese como... Es el típico. ¿Cómo estás? Ah, estoy bien. Todo bien, güey. Gracias. ¿Tú qué pedo? Jalando. Ah. Sí, horrible, güey. Y me dijo ella como que... Ah, saludos. Por si nos está viendo. Y me dijo ella como, güey. Es que las mujeres sí tenemos eso. Tenemos nuestro grupito de WhatsApp. Donde podemos hablar de un chingo de cosas. Y mis amigas, cuando esta se divorció. Que se lo tragó por mucho tiempo. Por miedo a la sociedad. Y al ser juzgada. Y bla, bla. Y cuando lo hizo, fue como que en su grupo. Güey, ¿por qué no me dijiste? No, pues es que me daba. Güey, no. Y que empezaron a llorar, cabrón. Bien bonito, güey. Y yo le dije a ella como que es que no mames. Yo como vato no tengo eso. Por si era el frente de mi típico, a pinche jota. Muy probablemente. Muy probablemente la gran mayoría de mis amigos no me digan eso. Así como que, güey, ánimo. Pero no me siento en confianza. Cuando yo terminé mi relación última. Duré, ¿qué será? Mes y medio para hacerlo público. Y me seguían preguntando. A mí era como que, no, güey. Ahí anda, güey. Todavía trabajando. ¿Por qué no suben cosas? No, pues nomás, güey. No hemos salido. Güey, te lo juro. Cuando nosotros terminamos una relación, sí tardamos mucho más, güey. Bueno, a lo que yo he visto, ¿no? Para decir, ah, este, no. Y me está llevando la verga. Lloro todos los días. Pero bueno, no quiero ir too much giveaway. Va a estar bien vergas el lunes. En México, suicidio es la segunda causa de muerte. No mames, güey. 6.2 personas por cada 100 mil. 6.2 por cada 100 mil. La virga. Ey, ¿por qué sabes tanto, Rox? Cállate. Tiene que saberlo. 6.2, güey, de cada 100 mil. A ver, ¿cuántos habitantes hay en México? 76% son por ahorcamiento. Punto. Este, para la gente que nos está viendo, comparten el iPhone, se metan a verlo. Regresen la semana que entra. 331 millones. A ver. ¿Por qué es suicidio? ¿Cómo se puede suicidio? ¿Cómo se puede suicidio? Compartan la página, denle like. Compartan los videos de YouTube. Que les va a seguir estudiando la página de Dados Tom Show. Y, ¿qué? ¿Cuántos? Güey, en el 2020, 45 mil 800 suicidios, cabrón. 48 mil 800. ¡A la verga! Casi medio. Quiero ver el número, quiero ver el promedio. ¿Cómo sacan el color? Aquí está. 48 mil 800 entre 300. Güey, 135, 134, perdón. Personas se suicidan al día en los Estados Unidos. Según Wikipedia. 134 personas al día. Entre 24 horas. 5 personas cada hora, güey. 5.6 personas. O sea que cada 10 minutos, hay un suicidio en Estados Unidos. Ay, no mames, Rox. Los médicos y estudiantes de medicina en cuestión de profesiones son los que cometen esto. ¡A la verga! Los médicos y estudiantes de medicina. ¿Por qué será? ¿Por qué? ¿Por la conciencia, güey? Yo tenía entendido, güey, o... Y de hecho, datos curiosos, yo tenía entendido que eran los psicólogos y eso la gente que... Güey, tiene sentido, güey. Con los psicólogos, yo soy una persona muy buena para escuchar. Y soy uno de los to-go-to amigos que mucha gente tiene para cuando algo malo le sucede o algo bueno le sucede y me hablan, güey. Para que me ponga excited por ellos porque en el... Ah, tipo. Con todo el amor del mundo, papacito. Y también para lo malo. ¿Ondos? Ah. Y también para lo malo, güey. Y si uno como psicólogo no me imaginó escuchar tantas cosas, tantas, tantas cosas, güey, y no quererte suicidar todos los días a la verga. Si yo, güey, algo que yo le decía a mi novia mucho cuando me hablaban así de que, güey, necesito hablar y que la verga, era que escuchaba tantas cosas feas, güey, que al final del día yo me sentí así como que... Ah, la verga, atrapado también, ¿sabes? Sí, güey. Atrapado. Machín. Es muy importante checar de vez en cuando a los amigos para ver cómo están. Hay personas que no les gusta que les pregunten, pero de ti no quedo. Especialmente aquellos amigos que siempre se ven felices. ¿Qué te puedo decir, amada, personas que no les gusta que les pregunten? No sé si sea general con los hombres y mujeres, ¿no? Pero yo sí, a lo que veo a mi alrededor, los hombres son, es mucho más difícil que hablemos de eso, güey. Presión familiar, social, desgaste físico, abuso de médicos, dolores, agresiones, burnout, etc. La otra vez estaba leyendo un artículo de un doctor que mató a una paciente y que el señor se suicidó. Pero no la mató por matarla, o sea que... Ah, no, 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 de que, ah, quiero matar. O sea, como que no la pudo salvar. Que no, que cometió, se le llama negligencia médica, cometió un error y que le costó la vida a esta paciente. Es una mujer joven, güey. Y el vato se suicidó. No aguantó. Voy a buscar el... Ajá, no lo aguantó. No lo aguantó, pero imagínate. Bueno, es que no quiero, no hay que hablar del tema ya, güey, porque vamos a hablarlo. Tomo, ya pasamos tu... Ya, ahí pasamos nuestro threshold de una hora. Banda de Kikirikiano. Muchas gracias por vernos. Los amo mucho, mucho, mucho. Los amo. Y este es nuestro nuevo setting. Aquí va a haber una mesita rica. Y vamos a tener así como que bebiditas y la chingada. Y próximamente, si Dios quiere, la siguiente semana, vamos a tener una opinión profesional del tema. Porque sí me da un chingo de curiosidad hablar sobre la depresión, el suicidio, cabrón. He tenido gente, güey, ¿con alguien que se ha suicidado? No es la prima o un amigo, una persona en tu círculo. No, pero sí he conocido a alguien que me sacó un susto muy fuerte. ¿Sí? ¿No se suicidó? No. ¿Lo intentó? Quiero decir que sí. Ok. Gracias a Dios o a tu fuerza. No lo hizo, güey. Porque está bien culero el sentir que no... Arre, ya se acabó el tema. Y si gustan salir con nosotros, háblennos, cabrones. Vénganse aquí. Bueno, no vénganse. Pero háblennos para avisarnos. Qué rico. Sí, vénganse. Qué rico. Qué envidia. Tengo como dos meses que no me vengo. Esta es la verga, pues. Arre. Este... Pues ya estufas. Muchas gracias por todo. Cuando quiero salir, dice la roca. ¡Cáele! Cuando quiera, ma. Estuviera bien chido. Estuviera bien chido. Ella es doctora, güey. Sí, sí. Estuviera bien pasa de verga. Suena bien el tema. No lo hagan raza. Aguanten. No lo hagan raza. Aguanten. Paro. Sí, man. Arre, nos vemos la próxima semana, pa. Y va a estar bien vergas porque va a haber una persona profesional. No solamente daremos opiniones, daremos facts. Hecho. Bye. Bye.